0, 1, 2, 3 de la serie 164. Repito, el número ganador de esta noche es el 0, 1, 2, 3 de la serie 164. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y compra siempre tu billete o fracción en puntos autorizados o con tu vendedor de confianza. Asegura el pago de tus premios. Recuerden entonces que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellin.com.se o también nos pueden seguir en Facebook como Lotería de Medellín, en Twitter e Instagram como arroba Lotería Medellín. Los invito para que ustedes en este mismo momento se conecten con nuestra transmisión en Facebook y conozcan los resultados completos de los ecos. Entre todos estamos aportando cada vez más recursos para la salud de todos los colombianos. Nos vemos entonces próximo viernes 11 de la noche con la Lotería de Medellín, la que más paga en toda Colombia. Feliz noche para todos. Continuamos con los secos. Empezamos con el seco por mil millones de pesos y saludamos a todas las personas que se conectan en esta transmisión en vivo y en directo desde nuestro Facebook y desde nuestro sitio web. 8 5 8